Quiero ver la luz del día Sin mirarte a la cara Anoche y a sangre fría Churraba la madrugada Perdóname Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Perdóname Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Te veo de otra manera Al llegar con el alma Y una noche larga y sin tregua Solo queda descartar Perdóname Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Perdóname Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Lágrimas sobre la almohada Frío sin ti La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti La tentación de pecar me va a amar La tentación de pecar me va a amar Perdóname Perdóname Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Frío sin ti Perdóname 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 Es que la noche a mí me quedaba La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti Y yo sin ti La tentación de pecar me va a amar La tentación de pecar me va a amar Frío sin ti La tentación de pecar me va a amar La tentación de pecar me va a amar